Buenas, tramo final de una mudanza anunciada. Bueno, nos mudamos. Ya lo que queda es bien poco, he terminado de limpiar algunas partes de la casa y nos queda un viaje cuyo me adelanto mañana a una casa rural en el interior de Cataluña. Nos han contratado como más hovers, que es un concepto que yo ya había escuchado y me atraía, pero no voy a vivirlo ahora en primera mano, en primera persona. Y bueno, tiene más experiencia tal vez de Albert porque él tiene familia que ha sido payesa, yo lo más cercano a esto ha sido mi abuelo cuando yo era jovencita que teníamos unos bancales en una casita de campo en Cozentaina y mi abuelo ahí iba haciendo y deshaciendo y nosotros bajábamos y a veces te ayudábamos, pero vamos, son recuerdos como muy poco lejanos, ¿no? El caso es que, bueno, ha surgido esta oportunidad hace mucho tiempo que Albert y yo ya nos resonaba esto. Yo, antes de conocerlo, ya iba buscando la montaña, cada vez me subía más a la montaña, me encanta el trekking, me encanta el trekking nocturno y estar allí, o sea, el silencio de la montaña cada vez me traía más. Hace mucho tiempo también que sigo a varios youtubers, parejas y chicas, chicas solteras, chicas solteras y parejas que están viviendo en la montaña, en diferentes partes del mundo y cada vez que lo veo, ¿sabéis? El tema es que, bueno, nos surgió esta oportunidad muy de sopetón, bastante inesperado fue todo porque, bueno, vas enviando currículums a ofertas que ves, pero bueno, no cuajan y dices, bueno, una más. No, no, pues esta cuajó, de un martes a un domingo se concentró todo, todo lo que tenía que suceder se concentró y el domingo por la noche ya teníamos la decisión tomada, ¿no? A nuestro entorno un poquito de resistencia y de miedos, de hecho miedos y en consecuencia resistencias, pero lo cierto es que estamos bastante cerca, estamos a una hora y media en un coche y además el trayecto es súper fácil, es carretera muy bien hecha, no hay subidas y bajadas, solamente el último tramo, desde que dejas la carretera asfaltada hasta nuestra casa y hasta la casa rural, es un camino forestal, de modo que tiene, bueno, gravilla, arena, piedras, y tal, pero todo lo demás, o sea, es, se llega enseguida, ¿no? Bueno, pues nuestro entorno estuvo ahí un poquito miedoso y yo, pasado esos primeros días, empezaron a venirme también muchos miedos. Miedos porque estoy creando un proyecto, porque tenía mucha libertad horaria, yo me organizaba mi día, me organizaba mis sesiones, mis entrenos con mis alumnos y mis participantes en el programa AMBA, y claro, llevo más de seis meses trabajando en esto y era, ¡ah! Ostras, ¿qué va a pasar con esto, no? Pero, bueno, todo el mundo me aprecia mucho, es curioso porque es en estos momentos cuando te das cuenta de que estás marcando, de que has dejado huella, ¿no? Y he tenido respuestas y ánimos súper bonitos, muy emocionada por algunas personas, incluso, además, mira, me viene aquí el nudito ahora. O sea, he creado una familia aquí en Malgrat y... ha sido una pasada, o sea, ha sido muy emocional estas dos últimas semanas, sobre todo esta última semana, porque me he dado cuenta de cuánto quiero a la gente que tengo aquí ahora a mi alrededor y de cuánto me quieren a mí. Y ha sido una pasada descubrirlo en este momento en el que... también ha sido difícil, ¿eh? Porque es como que los dejo. También con mi proyecto tengo ahí como mis removidas porque temo no poder seguir dedicándole tiempo, aunque lo cierto, si me pongo a pensarlo fríamente, es que voy a poder dedicarle un tiempo de más calidad, ¿no? Va a ser un tema de organización, va a ser un tema de cambio de chip, ya me lo están diciendo muchas personas. Para transitarlo más armónicamente me adelanto a la mudanza final, es este fin de semana. Y yo me iré el sábado y Albert se irá el domingo. Y yo me voy antes porque necesito sentir la casa. Al igual que cuando vine a Canet, mi espacio lo purifiqué, lo bendije, le impregné de... bueno, lo limpié de energías pasadas y lo impregné de energías nuevas y necesito hacer esto, ¿no? El próximo lunes empezamos a trabajar ya en la finca y la idea era llegar el domingo a las 10 de la noche, ¿no? Después de un fin de familiar de despedidas y de... bueno, despedidas de hasta luego realmente, ¿no? Y vamos a empezar el lunes viajando por la noche el domingo, descargando las últimas cajas. Lo veíamos como todo muy precipitado y la recomendación de una amiga aquí en una aldea me dijo, ¿por no te vas tú antes? Tú eres emprendedora, tú eres de tomar iniciativas. Ostras, no habíamos caído en esto, ¿no? Albert a mí nos pareció una muy buena idea. Y nada, me voy un día antes, me voy el sábado, con mi cochecito, como siempre he hecho en todas las mudanzas, yo, mi cochecito y mi canela, que se vendrá conmigo también el sábado, mañana, a comenzar esta nueva aventura. Me adelanto para preparar la casa, calentarla, encender la hoguera, que tendremos una hoguera, empezar a distribuir las cosas de la cocina, que es el centro neurálgico, y empezar a dar caliu, como dicen aquí, a dar calor a este nuevo espacio que va a ser nuestra casa durante los próximos años, ¿no? Pues esa es la idea. Una perspectiva nueva, un concepto nuevo para mí, que es el de masovería, he leído mucho sobre ello, voy a seguir leyendo, sigo ya varias, a un par de youtubers que trabajan en el campo, que trabajan, una de ellas además como masovera, pareja de un masovería, que se parecen además mucho a nosotros y están en la garrocha viviendo con su proyecto, y ella tiene un proyecto digital, de modo que me siento muy alineada con ella, y ahora os pongo el enlace por aquí abajo, en los comentarios, o sí, bueno, en la descripción del vídeo. Y nada, esto es una aventura, os voy a enseñar esta segunda fase de mudanza, ya la semana pasada, subimos una vez a dejar un montón de cosas, y bueno, en la primera reunión ya más de trabajo con ellas, con la dueña y sus hijos, y este fin de semana, pues nada, segunda reunión, que también la anticiparé para hablar sobre las cosas que tengo que hacer y que tengo que colaborar. Y nada, os enseño un poquito cómo está ahora mismo la casa, no os asustéis, tampoco patas arriba, pero va camino de ser una casa muy limpita para el próximo inquilino. Bueno, esta cama se baja, se queda en la casa de otro familiar aquí en Malgrat, de modo que esta habitación va a quedarse muy libre de cosas. Ahora mismo estas son las últimas cajas, el transportín de canela, el aro de yoga, la rueda de yoga, bueno, algunos electrodomésticos nuevos, aunque allí tendremos hoguera y estufas de calefacción, tenemos calefacción de radiador en todas las habitaciones, igualmente arriba hay una guardilla, ya os la enseñaré, que tiene dos radiadores, es muy amplia, entonces igual me la llevaré a la estufa, tendedero, aunque allí igual no nos hace falta, ya lo veréis. Nada, vamos haciendo las armarios, ya están prácticamente vacíos, aquí les dejaremos a los nenes que este fin de semana decidan que quieren llevarse y entonces pues lo demás se lo dejaremos aquí. No tenemos apego a algunas cosas, así que si ellos deciden que se quede, pues se quedará, no hay ningún problema. Bueno, ahora mismo el comedor también está un poco patas arriba, el armario también está vacío, el ordenador me lo llevaré mañana también. Esa es otra, a ver, internet allí no hay casi cobertura, nos han puesto un router en la casa y yo tendré una habitación despacho para poder poner las cosas, pero todavía no garantizo que pueda tener cobertura como hasta ahora. En cuanto salimos de la casa, de hecho no hay cobertura, es una fina que está a 900 metros de altitud, está a mitad de la montaña, así que, bueno, va a ser una experiencia también de desapego de la civilización que va a estar bien. Bueno, pues como veis, cositas que vamos a repartir, vamos a dar vinos que tenemos aquí en casa, plantitas que me llevo, estas plantitas me las llevo conmigo porque las adoro mucho, basura que tirar, trastos de la cocina que ya me llevo porque yo la cocina, ya lo iréis viendo, voy a recuperar este hábito de cocinar porque la cocina que tenemos es más amplia que la de ahora, fijaos la de ahora, es muy pequeñita y aquí he ido transitando este último año, ¿no? Entonces esto, guau, cambia exponencialmente, ¿no? Bueno, ya tenemos también los armarios aquí arriba vacíos, mirad, si es que el espacio que teníamos era súper pequeñito, bueno, también el aseo ya está prácticamente, está limpio ya, estoy ordenando algunas cosas, vaciando los cajones, guardando las toallas, me queda por vaciar estos tres, todo está limpio ya, porque una de las cosas que me caracterizan es que no me gusta dejar las cosas peor que como me las he encontrado, así que, nada, una cualidad que estoy segura que allí me va a venir muy bien, nada, como veis, siguiendo, sigo limpiando, sigo recogiendo cosas, esta habitación también está prácticamente ordenada, la tele nos la llevaremos y esto se queda aquí ya, hemos hecho selección de libros y luego esta pequeñaja de aquí, me la llevo mañana también conmigo, y nada, el dormitorio también lo tengo un poco patas arriba con las últimas maletas, cosas ya liberadas, cajones vacíos, armarios también vacíos, esto ya está a puntito, está ya a puntito, y nada, así que bueno, estas son las novedades que os puedo contar, creo que van a ser muy reveladoras, y muy, como deciros, es un cambio de chip por mi parte, al verle hace mucha mucha ilusión, me encanta verle feliz, porque vamos a trabajar, tendremos un huerto y vamos a hacer horticultura, a ver que me coloque esto, para que me vuelva a sentar y sigamos, pues termine de contar básicamente, allí tendremos un huerto de modo que vamos a practicar la horticultura, nos apetece mucho, porque yo desde hace años voy queriendo tener un huerto urbano, un huerto donde poder producir mis propios alimentos, de hecho cuando hago las compras soy muy selectiva con los lugares donde voy, porque detecto dónde están las verduras y las frutas que están bien y que no tienen ceras, como en el corte inglés, que todo está perfecto en el corte inglés, y luego no sabe a nada, de modo que ya, bueno pues esto, tendremos un huerto, nos hace mucha ilusión, Albert está entusiasmado con este tema, tendremos animales, ya os enseñaré un poquito más de la granja, y bueno porque hay una pequeña granja allí en la finca, tenemos mucho terreno para los animales y para nosotros, y luego hay una casa rural que ayudaré a gestionar junto con la dueña, básicamente es mantenerla ordenada y limpia, y atender a los huéspedes, recibirlos y despedirme de ellos, y estar un poco pendiente de sus necesidades, ¿no? ¿Seguiré dando clases de yoga? Tal vez os preguntéis si mi programa AMBA seguirá en marcha, de modo online, como era la idea, pero cuando me ubique y vea la disponibilidad horaria que tenga, pues reajustaré algunas cosas, ¿no? Sobre las sesiones individuales, hasta ahora hacía entrenos personalizados, en persona, en presencia, y entrenos virtuales, voy a dedicarme exclusivamente a los entrenos virtuales, a los seguimientos virtuales, a los entrenamientos personalizados, y a crear producto y servicio nuevo, porque en ese lugar, la vibración que tiene ese lugar, me va a ayudar a que mi propósito sea mucho más potente, ¿no? El tema es reencontrarme yo allí, volverme, sentirme agradecida y cómoda, que ya lo estoy agradecida, pero ahora es más agradecida todavía y más cómoda todavía, para que todo lo que cree yo allí, desde el segundo chakra, segundo y quinto chakra, cuando yo cree las cosas, se creen con mucha más potencia, ¿no? Intentaré también crearme unas planificaciones, vamos a planificar el huerto, eso también nos apetece mucho, bueno, cambio de rutinas, cambio de costumbres, cambio de hábitos, cambio de clima, cambio de ropa, es posible que me veáis más como granjera que como deportiva, así que bueno, muchos cambios, se avecinan muchos cambios. En la medida que me vaya ubicando allí, intentaré enseñaros más aquello y compartir más cosas con vosotros. Bueno, la vida, así es la vida. Nos vemos pronto, sed felices, espero que en breve tengamos un nuevo vídeo, tengáis un nuevo vídeo donde se explique todo lo que va a suceder. Deseadnos suerte, deseadnos suerte. Un abrazo a todos. ¡Chao! Una cosa que se me olvidaba, suscríbete por aquí, suscríbete aquí abajo en el canal, activa la campanilla, campanilla, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos vídeos porque te aseguro que te van a molar porque el entorno lo... no tiene color. Activa la campanita, que no te pierdas ningún vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Chao!